Y esta canción va a un saludote muy especial para mi compa ¡Pierrito! Ahí le va mi viejo, por un caminito hasta Palo Verde, Sonora ¡Ánimo! ¡Oy, oy, oy! A toda esa bonita gente Del Palo Verde de la Misa Punta de Agua ¡Ahí le da un saludo! ¡Eso son marcialeños! ¡Ánimo! ¡Cállalo! Por un caminito le fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito le fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo me encontré Me siento contento porque estoy junto a ti No me dejé nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy junto a ti No me dejé nunca que soy para ti Por un caminito le fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito le fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Esa gente de Guay no me hace empalme Obregón ¡Ánimo! ¡Vente a la paixorena! ¡Qué bonito se baila en casa! ¡Ánimo! ¡Vente a la paixorena! ¡Vente a la paixorena! A ver todos a ver que así Tengo condiciones vivo Con los manitos arriba ¡Venga! 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 ¡Eh! 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 Hoy un caminito le fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy un caminito le fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo me encontré ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Ánimo!